Mayombe, Mayombe, Mayombe La culebra tiene los ojos de vidrio, la culebra viene y se enreda en un palo con sus ojos de vidrio, en un palo con sus ojos de vidrio La culebra camina sin patas, la culebra se esconde en la hierba, caminando se esconde en la hierba, caminando sin patas Mayombe, Mayombe, Mayombe Tú le das con el hacha y se muere, dale ya No le des con el pie que te muerde, no le des con el pie que se va Se ensemaya la culebra, se ensemaya Se ensemaya con sus ojos, se ensemaya Se ensemaya con su lengua, se ensemaya Se ensemaya con su boca, se ensemaya La culebra muerta no puede comer, la culebra muerta no puede silbar, no puede caminar, no puede correr La culebra muerta no puede mirar, la culebra muerta no puede beber, no puede respirar, no puede morder Mayombe, Mayombe 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 Gracias por ver el video